En calma se desarrolló el paro boligario que convocó por 24 horas para este jueves el Frente de Lucha Popular Falpo en el municipio de Salcedo, en demanda de la construcción de carreteras, remodelación del hospital y obras de desarrollo. A tempranas horas el tránsito permaneció normal, el comercio abrió sus puertas, solo aumentó el personal y policial para enfrentar cualquier desorden que se produjera, mientras que moradores de sectores de la ciudad consideraron justas las demandas exigidas por el FALPO. El pasado miércoles autoridades del Ministerio de Obras Públicas se reunieron con las autoridades del municipio donde se comprometieron a resolver las demandas exigidas por las comunidades. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.